La conocí en estado de ebriedad Y yo le dije, ahora sí Vamos acá Pero qué tal con el ritmo de Hazel, sería más chingón, no a ver todos brincando, ¡venga! La conocí en estado de ebriedad Y yo le dije, así, ¡corita banda! ¡Vamos acá a mí! ¡Abrillo de la! ¡Te llevaron luz! Y estaré junto al cuarto para las dos, y yo la perdí El cuarto para las dos, y yo la perdí Arriba las manos cabrones, a suerte de sus viejas Ella me dijo, yo a ti te quiero Nunca te cambié, así seguiremos ¿Cómo dice? ¡Vamos acá a mí! ¡Abrillo de la! ¡Abrillo de la! ¡Te llevaron luz! ¡Abrillo de la! Que estaré junto a... El cuarto para las dos, y yo la perdí El cuarto para las dos, y yo la perdí Bueno, ya que entramos en calor, vamos a brincar en su lugar más chingón, ¿ok? Al tiro nada más porque hay chavitos Dice Como dice banda Let's go Let's go Let's go Let's go ¡ Tus ¡ ¡ ¡ ¡ ¡! ¡ ¡ ¡¡! ¡ ¡Suscríbete! Heads go! Heads go! Heads go! He's fighting as a dodgy, He's weak and bad seeing He don't need a dodgy, To eat the skin He's fighting as a dodgy, He's weak and bad seeing He don't need a dodgy, To eat the skin Heads go, I don't know He's fighting as a dodgy, He's weak and bad seeing He's fighting as a dodgy, He's weak and bad seeing He's fighting as a dodgy, He's weak and bad seeing He's fighting as a dodgy, To eat the skin He's fighting as a dodgy, He's weak and bad seeing He's fighting as a dodgy, He's weak and bad seeing He's fighting as a dodgy, To eat the skin Heads go! ¡Suscríbete al canal!